¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, el canal de Ani Avilés. Y el día de hoy las traje a Coppel y miren, les voy a mostrar estos cojincitos súper bonitos. Son de lentejuela, ya saben, esos que le haces para un lado y para el otro. Y está en oferta, miren. Están muy bonitos. Están en $199, están bonitos. Súper, súper padres. Mira este que tiene los copos, está bonito. Está súper bonito. Mira, también están estos que me llamaron la atención. Están bien bonitos. Ahí te muestro los precios. Este es del chiquito. Bueno, y este es del más grande. En realidad se ve de tamaño mediano y grande. Están muy padres. Imagínense una velita ahí adentro. Siento que los cristalitos esos van a ser un destello bien padre. Y están bien, están pesaditos. No están nada frágiles. La verdad es que esta línea de Coppel, de decoración, sí, sí trae cosas que valen la pena. Y el precio, la verdad, es muy, muy accesible. Porque créanme que he visto este tipo de decoración en tiendas como Liverpool o fábricas de Francia, Sambors, perdón, Suburbia. Y la verdad, rebasan de verdad los precios. Y la verdad, la calidad es muy similar. Este cuadro está súper lindo, miren. Súper, súper lindo. Me encantó. Este cuadro está muy bonito. Yo siento que es una réplica de las que hemos, bueno, de las que muestran ahí en la catedral. Este florero también me encanta. Se me hace buen precio, tiene buena calidad, está bien hecho. Y está muy en tendencia también. Estas charolitas son súper básicas. Esta está muy bonita, miren. Pero anduve buscándole el precio y ya saben. Lo que tiene el precio ya saben que siempre se los muestro. Y a veces pues hay cosas que no tienen el precio. Y miren, aquí estoy rodeando para ver. Pero no, no tiene el precio. Pero más o menos está un aproximado. Yo considero unos 199 a 200 pesos. Y vean, aquí está otra decoración. Aquí en este copel, la decoración navideña como que está llegando muy a pasos. Pero miren, súper linda. Súper bonita. Un arbolito de navidad. Está bonito. Esta es otra decoración que no había visto. Es un como maceterito. Pero vean, está muy padre. Igual si no te gustan esas plantitas, tú se las puedes cambiar. O puedes cambiar incluso la maceta completa. No estoy segura si se le puede quitar nada más la plantita. Pero igual. Está muy bonita, miren. Vean. Súper lindas. Esta es otra decoración. Esta lleva velitas. Y miren, súper padre. Esta línea la verdad que me gusta. Este calendario que desde el otro día se los quería mostrar. También está muy bonito. Vean. Están súper padres. Noviembre 25. Le pusieron la fecha de noviembre 25. Miren, aquí hay otro alajerito. Ya ven que aquí en Coppel se caracterizan por traer mucho este tipo de detalles. Los famosos alajeros. Hay un montón. Así que si tu intención es dar un regalito de este tipo, pues aquí en Coppel lo encuentras. Mira, y este sí tiene el precio. Ahí te enfoco el precio para que lo veas. Otros también que siempre me llaman la atención son estos. Te voy a mostrar este que llegó. Este lo traen seguido. Hay veces que lo encuentras por el mismo, por todos lados. Y hay veces que no lo encuentras. Pero hoy sí, miren. Y va con ese respaldo. Bueno, no va con ese respaldo, pero me refiero a que combina una pieza con la otra. Y miren. Está súper bonito. Ahí me acerco para que veas la textura de la tela y para que veas el tipo de material del que está hecho. Por dentro yo le pondría una serie o más bien iluminación para que se viera padre. Los cajones también que van con el respaldo y las agarraderas son como tipo piel o imitación piel, obviamente. Están padres. Está diferente el concepto. Ese también creo que ya se los había mostrado en otro recorrido. Creo que el año pasado, este modelo es del año pasado. Está súper bien. Y miren, es lo que les comento. Aquí encope el más decoración. Perdón, más alajeros. Este yo por la palabra que dice home. Yo lo pondría a la entrada de la casa en una mesita y utilizarlo como portallaves. E ir sacando de ahí mis llaves cuando yo las vaya necesitando. Y a la hora de la salida sé que ahí están mis llaves, mi pulsera, mi reloj. Y está padre, la verdad, la idea. Aquí está otro en oferta. Miren, no sé si sean las tres piezas o solamente sean precios individuales. Pero revisé las otras dos piezas y en la parte de abajo no tenían el precio. Entonces yo me imagino que cada pieza, perdón, que son por las tres piezas. Eso espero, no estoy segura. Y miren, aquí está este otro que también está súper bonito. También va con esta decoración. Este cajón de abajo no tengo idea como para qué, chicas. Su precio es de $1,615. Pero no sé, zapatero o para gorras, accesorios o como. Porque está muy abajo y qué flojera la verdad estar agachándote hasta abajo. Yo pienso que es zapatero. Miren, aquí está este otro que también me llamó la atención. Está muy bonito. Me encanta el color gris. Este me gustó, pero tengo como la idea de los que llevan en la parte de enfrente abajo. Como una repisa para directamente ponerlos y no tener que abrir el baúl. Para no tener que abrir el baúl y ponerte los zapatos. Miren, ahí está el respaldo y también está con sus burós. Esos también ya se los había mostrado, creo que en otra ocasión. Pero ahorita me voy a acercar para mostrarte los precios. Porque si los tiene ya desde acá veo que sí. Y miren, me voy a acercar acá a ver el tocador. También el tocador va con él. Con el respaldo y los burós. Está bonito el color. Miren, chequen aquí. Súper bonito. Aquí está el precio. 699. Ahí no me fijé bien, chicas. Sí decía burós 699. Porque si está en ese precio, créanme que está muy buen precio. Porque los he llegado a ver arriba de 1200, 1300. Entonces, no sé si me equivoqué en la etiqueta. Y miren, aquí les muestro tantito el respaldo. El respaldo, ese se ve de muy buena calidad. Se ve muy grueso, como muy pachoncito. El tocador también. Miren la distancia que hay. Por eso no puedo así tomarlo de lejos. Pero aquí lo que alcancen a apreciar, chicas. Miren. 3999. Ese sí dice tocador. Miren, esta pieza también se me hizo muy bonita. Yo siento que si le ponemos adentro una velita de esas de pilas. Obviamente es un alajero o algo así. Pero igual le podemos poner adentro una velita de esas pequeñas. Con pilas. Para que brille bonito. Estos tapetes me llamaron la atención. Porque el precio se me hizo bastante bien. Para la calidad, chicas. Está muy bien. Miren. Aquí hay tapetes. Ahorita les voy a mostrar unos. Que la verdad estoy tentada a regresar por uno, chicas. Porque si ese es el precio. De verdad yo me llevo dos. Porque incluso las medidas se me hicieron raras. Miren. Aquí está otro. Que también. Este está un poquito ya más delgadito. Pero es muy básico para la entrada de la casa. O lugares así. Miren. Y está de muy buen tamaño. Miren. Tiene abajo antiderrapante también. Y ahí está el precio del tapete. 99 pesos. Sí. 99, chicas. Este otro es el que les comento. Miren. Dice que. Ahí nada más veo un precio. Que dice 130 y algo. 129. No alcancé a ver. Déjenme ver. 129 pesos, chicas. 129 pesos. Este tapete. Y está súper grande. Miren. Y también está este. O ese es un edredón. Es un edredoncito. Miren. Está padre. Pero sí. No me deja de sorprender este. El tapete, chicas. Miren. Aquí lo voy a poner. Ese respaldo ya se los había mostrado. Creo que no. No. No se los había mostrado. Miren. Ahí tiene el precio de la cabecera. Está en oferta. Supuestamente. Y aquí me acerco para que veas la calidad. Está súper bien, la verdad. Miren. Aquí está otro baúl. Este es más pequeño. 799. La verdad es que. Está a buen precio. Miren. Estas figuras que también ya las están poniendo en oferta. Como no son navideñas. Pues las ponen en oferta. Miren. Aquí está. Tiene para sostenerse. Esta es otra figura. También. Esta no está en oferta. Pero también el precio no está tan mal. 119 pesos. Está muy bien. Y miren aquí. Esta. Esta otra es. Está súper padre. Esta no pesa nada. Está súper frágil. Pero más adelante les voy a mostrar una que está bien pesadita. Y también ahí está el. ¿Cómo se dice? Chicas. Miren. Otro alajero. Es lo que les comento. Aquí tienen variedad de alajeros. ¿Quieres un alajero? Para un adolescente. Para alguien más grande. Un hombre. Aquí puedes encontrarlo. De veras que sí. Mira. Para pulseras. Anillos. Miren. Aquí está la otra. Esta sí está en. Está un poquito más cara. Pero miren. Esta está pesada. Está pesada. Pareciera de. De metal. No sé de qué material sea. Pero tiene muy buena calidad. Está muy bonita. Y estas decoraciones. Ya se las había mostrado también en otra ocasión. Pero. Igual. Sigue en oferta. La verdad. El precio está súper. Súper accesible. Porque créanme. Que he visto en Amazon. O en otras plataformas. Este tipo de decoraciones. Y son más caras. Miren. Aquí están estas. Súper bonitas. 12 luces. Estas las podemos. Yo creo que conseguir en otro lado. Chicas. Yo quiero conseguir de esas a un mejor precio. Díganme en los comentarios. Dónde las puedo encontrar. Este es como un proyector de luz también. Para que lo vean. Miren qué padre. Está súper padre. Está muy navideño. Me imagino que tiene colores navideños. Las luces. Aquí alguien lo dejó. Es como un estaca. Miren. Ya está lista. Y miren. Aquí ya me venía para. Ya venía de salida. Y encontré estas. Este. Ofertas navideñas. Súper bien. Está bonito el set. Miren. Miren esta taza. Y está súper buen precio. Tiene su cucharita. Y toda la cosa. Ay miren. Está súper bien. Para el arroz de leche. Ahí tiene su cucharita. Ya saben que el arroz de leche. También se ocupa a veces la cucharita. El pimentero. Y el salero. Muy bien. Este set para cocina. La verdad. Yo siento que van a seguir trayendo cositas. Porque navideñas. Miren. El aceitera. Qué bonita. Y miren este plato. Pero les debo de decir. Que si quieres. De este tipo de platitos. En Walmart. Están en 49 pesos. Algo así. No pasa de 50 pesos. Están. Y hay de variedad. Miren. Aquí está otro set. Este es como para un jaboncito. Es un jabonero. Igual tú lo puedes utilizar en la cocina. Para poner tus anillos. Tus pulseritas. Para cuando vayas a lavar los trastes. Puede darle doble uso. Ya sea de jabonera. O de alajero. Aquí está el cepillo. Miren. Miren qué bonito. Para poner el cepillo. Súper bonito. Aquí está el jabón. Para el jaboncito. Miren qué hermoso. Súper navideño. Súper sencillo. Se ve bien. La verdad que sí. Muy delicado esto. Y vean. Muy buena propuesta. La verdad es que está. Y vean estos aguacatitos. Están en oferta. Están pesados. Estas son simplemente decoraciones. Sí miren. Pensé que eran como un destapador. O algo así. Pero no. Están muy muy bonitas. Aquí están estas otras decoraciones. Estos set también. Si no encuentras más decoración en otro lado. La puedes comprar de aquí. Pero de ese tipo de decoración. Hay paquetitos en Walmart. Y en Ahorrera. Incluso en Soriana. Y miren. Estos también están muy parecidos. Allá en Prichos. Ya saben. Pero si no tienes un Prichos. Aquí lo puedes encontrar. En Coppel. Está muy bonito. Acá está este otro. Que tiene una estrella. Me gustó más el del arbolito. Pero siento que la verdad. Están muy padres. Han de soltar unos destellos. Bien lindos. Ya con la velita. Adentro de la. Del portabela. Y miren. Esta es otra propuesta. Esta es también muy bonito. Vean. Vean las patitas. Las patitas son los que hacen la diferencia. Como que lo hacen ver un poquito más. Moderna. Y pues bueno. Ya sabes. Si te gusta este tipo de videos. Compártelo. Suscríbete. Dale like. Y nos vemos en los comentarios. Chicas. He visto que no le están dando like. Y que no me están ayudando a compartir. Ayúdenme a compartir. Acuérdense que en este canal tenemos una meta. Queremos llegar antes de diciembre. Perdón. Al finales de diciembre. A una meta. Y bueno. Ya te estaré dejando en los comentarios. Que meta es. Suscríbete. Comparte. Dale like. Y nos vemos en los comentarios. Hasta pronto. Gracias por estar aquí.